Hola, ¿qué tal? Yo soy Celeste y junto con mi familia hace ya alrededor de 7 años que estamos en Home Exchange. Felices de todos los intercambios que hemos hecho en el mundo entero. Llevamos más de 70 intercambios y la verdad que esto es increíble, te conecta con la abundancia, te conecta con gente hermosa que en cualquier parte del mundo te abre las puertas de su casa. Así que bueno, si quieren los esperamos en el webinar que va a haber esta semana para contarles un poquito más de nuestra experiencia.